El trato de los talibanes a sus opositores es brutal. Las mujeres son forzadas a usar de nuevo la burka y golpeadas por reclamar sus derechos. Las activistas a las que se les ordenó quedarse en casa se movilizan clandestinamente. Como las que unen virtualmente a la Iluma Shadid a miles de kilómetros de distancia en Bélgica. Shadid, la única periodista afgana en Bruselas y en su día fue refugiada política, se ha convertido en la voz de las afganas en peligro. El día después de la toma de Kabul, Shadid ocupó los titulares internacionales con un desgarrador mensaje al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Miles de mujeres no saben qué va a pasar en el futuro y qué pasará con ellas y se preguntan, ¿qué significaron esos 20 años? Y me gustaría pedirle como mujer que no reconozcan a los talibanes y que no nos devuelvan a aquella realidad. Durante su larga carrera periodística, Shadid recibió amenazas de los talibanes ya hace décadas. Ahora ha pasado al activismo. Si no se hace cargo ella, dice, ¿quién lo hará? Aquí tengo acceso a la Unión Europea, a la OTAN y a la comunidad internacional. Si me quedo callada, las chicas en Afganistán no me lo perdonarían. Ellas me dicen que no tienen mi libertad de actuar. Los riesgos a los que se enfrentan los activistas son enormes, por eso ocultamos su identidad. Pero a finales de mes planean una manifestación a nivel nacional y saben que las consecuencias podrían ser fatales. Estoy dispuesta a que me maten los talibanes. Pero quiero luchar y estoy en mi derecho. Si me matan, no es lo peor que me puede pasar. A pesar de estar tan lejos, Shadid no puede eludir por completo los riesgos. Su propia madre le ha dicho que se detenga, que las expone al peligro. Es una elección terrible la que tiene que hacer. Lo sé, no es fácil de aceptar, pero no hay otra opción. ¿Qué pasa si nos quedamos calladas? Eso sería quedarnos calladas para siempre. Algo que insiste no podría perdonarse jamás.